Estamos ahorita con el proyecto de Superagentes de Cambio, donde les estamos enseñando a los niños lo de las 3R, que es el reciclar, reutilizar y reducir, con la intención de que los niños desde ahorita ya vayan ellos teniendo esa costumbre del reciclaje. Y más que nada nuestra intención primera es el de estar con el grupo Únete para poder nosotros ayudar a los niños de Alianza contra el Cáncer y de alguna manera beneficiar a lo mejor en algo muy poquito, pero que para los niños que están enfermos es algo, pues yo pienso que es algo muy beneficioso y de gran ayuda. ¿Qué fue lo que recolectaron? Recolectamos el PET, recolectamos aluminio y las tapitas. Coméntanos, ¿de dónde surge la idea de realizar esta campaña? Muy bien. Dentro de una de las materias que tenemos en la escuela normal es el de diseñar proyectos que impacten a la comunidad, a la escuela, a los padres y a través de hacer un diagnóstico de la colonia, de los hábitos de los niños, nos dimos cuenta que carecen, como todo Nuevo Laredo se puede notar, carecemos de una cultura de reciclaje. Así que empezamos a formular ideas, a ver qué es lo que podíamos hacer, las actividades que podríamos implementar dentro del jardín y bueno, nuestro cierre ahora lo tenemos, es la donación de plásticos y material reciclable a Destapa, que se va a llevar a la Alianza Anticáncer. Dijo a los niños, cada maestro en su aula, que esas tapitas y esos plásticos iban a ir a la Fundación Anticáncer en Monterrey y que eso iba a pagar los medicamentos de los niños para que ya como que se fueran concientizando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!